Los bancos en México deben ofrecer una cuenta libre de comisiones, esto con fundamento en el artículo 48 bis 2 de la ley de instituciones de crédito. Esa característica convierte a este tipo de cuentas en una atractiva opción para recibir becas o apoyos gubernamentales para estudiantes, personas que comienzan su vida financiera o quienes no tratan a menudo con bancos, en fin. En el mismo artículo se habla de tarjetas de crédito libres de comisiones pero esas las veremos en otro vídeo, en el actual nos concentramos en las de débito. El gran problema con estas cuentas es que sin cobro de comisiones los bancos tienen poco incentivo para promoverlas, hay algunos que hasta parece intentan ocultarlas con nombres confusos dificultando encontrarlas en su portal web o de plano, el personal afirma no conocerlas cuando llegas a pedirlas a su cursal, o eso dicen. Por eso hoy te comparto los datos básicos de 12 cuentas de esta naturaleza, así como los respectivos enlaces de información de cada una, para ahorrarte la búsqueda y para que si llegando a su cursal a pedir una dicen desconocerla, llegues con la impresión de pantalla en mano de ser necesario. Solamente es un repaso rápido, ya que en realidad son cuentas con pocas características, porque claro, si lo hacen por obligación y no te van a cobrar, es de esperarse que los bancos no incluyan con ellas las mejores o más avanzadas prestaciones o características. En la ausencia de comisiones y con beneficios tan similares entre todas, me enfocaré en lo que hace diferente a cada cuenta, ya con calma podrás revisar la información de aquellas que te llamen la atención. Aunque eso sí, enfatizo que existe una limitante muy importante que debes recordarla porque aplica a todas las cuentas, y es que en depósitos mensuales no puedes exceder de 165 salarios mínimos diarios vigentes en lo que ahora es la Ciudad de México, aproximadamente 20 mil pesos al publicar este video. Ya además de eso, cada institución puede añadir condiciones, como mantener un saldo mínimo, promedio, limitar lo que puedes hacer o no en su banca en línea, dar una tarjeta con características limitadas, etc. En todo eso es en lo que nos iremos fijando. Banco Azteca ofrece la cuenta que puedes encontrar en su portal como Producto Básico General. Algunos puntos destacables son, viene con una tarjeta Visa, requiere un saldo promedio mínimo mensual de 200 pesos o se cancela pasados 3 meses de no cumplir esta condición. Y también se distingue del resto porque nos dice que puedes designar hasta 2 personas para disposiciones de dinero. En tu pantalla los requisitos y en la descripción del video el enlace a la respectiva información. En el caso de Actinver se llama simplemente cuenta básica y algunos puntos distintivos son, saldo promedio mensual mínimo requerido de 3 mil pesos, este es de los más altos entre todas las que veremos hoy. Viene con una tarjeta Visa, no tiene acceso a ningún producto de inversión. Importante destacarlo porque Actinver seguro es más reconocida como casa de bolsa. Y en la letra más pequeña de lo que está en tu pantalla, vemos que si tienes una cuenta básica de nómina, Actinver, que en 6 meses consecutivos no recibe depósito, puede transformarse en una cuenta básica, como la que estamos viendo. Esto lo quiero resaltar porque solemos acostumbrarnos a no pagar comisiones en nuestras tarjetas de nómina, pero cuando por el desempleo se dejan de recibir depósitos en ella, los bancos suelen transformarlas en otro tipo de cuenta que tengan disponible, pero en una que sí cobre comisiones. Me ha pasado, aquí Actinver las transforma en cuentas libres de comisión. Muy buen detalle. Llegando a Citibanamex, pues este es uno de esos casos que te comentaba en los que requieres saber lo que estás buscando. Si entras a su sitio interesado en las cuentas de débito, se enfocan en mostrarte la perfiles y la maestra. Tienes que bajar para encontrar la llamada cuenta base. Y deja eso, hasta hace un rato tenían una cuenta distinta a esta, una que sí cobraba comisiones y se llamaba cuenta básica. Era enfocada a jóvenes, pero imagina, ¿qué tan difícil sería confundir cuenta base con cuenta básica? Sobre todo considerando que el resto de bancos suelen llamar básica o incluir en el nombre a la que es libre de comisiones, pero bueno, quizá el punto que marca aquí la diferencia es el acceso a preventas. Tal vez si te gustan los conciertos, este punto será determinante, aunque quién sabe hasta cuándo volverán. Ahora, para el Banco del Bajío o Ban Bajío, tenemos la llamada simplemente cuenta básica. Algo que hay que reconocer aquí es que, al contrario del banco pasado, en su sitio web sí es la primera que sale en el apartado de cuentas, no la ocultan. En lo que respecta a puntos importantes, lo primero y la mayor desventaja a mi parecer, es que no permite transferencias electrónicas. Pero si eso no es tan importante o determinante para el uso que le darás, vamos a lo positivo, como que te permite retirar efectivo, sin costo, en cajeros propios y además en los de otra red de bancos, Afirme, Scotiabank, Inbursa, Banregio, etc. Finalmente, no requiere mantener un saldo promedio mensual. Si gustas ver los requisitos, puedes poner pausa justo en este momento. En Banco en Bursa se encuentra la denominada cuenta básica al público en general. Este es otro caso en el que desafortunadamente no está a primera vista entre sus cuentas. Encontrarla solamente es fácil cuando ya sabes como se llama. En fin, los beneficios en tu pantalla lo ordinario. Puntos diferenciales. Requiere un saldo promedio mensual mínimo de 70 salarios mínimos diarios vigentes en la Ciudad de México. Lo recomendable es que mejor revises cuál es el salario para hacer tus propias cuentas y esté todo más actualizado. Luego, dice que de excederse los 165 salarios mínimos de los que hablábamos al principio, que son los límites de esta cuenta base, se transformará la cuenta en otra llamada cuenta F, que claro, esa sí cobra comisión. Y en caso de utilizarla para recibir apoyos gubernamentales, dice que de pasar 6 meses sin recepción alguna y luego de eso 3 meses sin respetar el saldo mínimo requerido, se procederá a su cancelación. Por si te es de utilidad, en tu pantalla los requisitos de contratación. En Banorte se puede encontrar la llamada cuenta Banorte Fácil. Ahí mismo en su sitio aclaran entre paréntesis que esa es la cuenta básica bancaria. Algunas particularidades. Incluye una tarjeta Visa. El acceso a banca digital se limita a consulta de saldo y movimientos, nada de transferencias. Requiere un saldo promedio mínimo de mil pesos para evitar ser cancelada. Afirman que no incluye una característica llamada blindaje Banorte, lo que según su mismo sitio, se refiere a la protección contra cargos no reconocidos en los días anteriores a los que la reportes como robada o extraviada. Para banca por teléfono, lo mismo que en línea, solamente para consultas, tablas para reportes, pero no más operaciones. En el caso de Banregio, se llama simplemente cuenta básica. Realmente no presenta una ventaja o algún beneficio que la haga destacar entre la competencia. En tu pantalla tenemos los servicios que vienen con ella. Lo más importante a mencionar quizá, es que el saldo promedio mínimo requerido es de 100 pesos, mucho más flexible que algunas cuentas anteriores que te pedían mil o tres mil pesos, pero Banregio solamente te da dos meses consecutivos para no mantener ese saldo, antes de cancelar la cuenta. En otros bancos viste que eran tres meses. Ah, y por si te es relevante, la cuenta viene acompañada de una tarjeta visa. En Bancopel tampoco está a la vista su cuenta básica. Una manera de encontrarla es ir hasta el fondo de su sitio, dar clic en el enlace que dice productos protegidos por el IPAP. Ahí se aparece un llamado producto básico general, que después podemos buscar por fuera con la palabra Bancopel acompañado y así damos con los detalles de la cuenta. Entre sus beneficios, vemos el mayor punto que la distingue y es que afirman ofrecer una tasa fija de rendimiento de hasta 3% anual antes de impuestos. El resto, lo usual. Misma historia para los requisitos. En lo que a Bancomer o BBVA respecta, hay que prestar mucha atención, porque sí está a la vista en su sitio web, pero al abrir la cuenta, recomiendo poner mucha atención para pedir una cuenta básica. Cuidar que no te den una cuenta libretón básica, porque no son lo mismo. Esta última sí cobra comisiones. La que es realmente cuenta básica, sí aclara entre paréntesis que se trata de un producto básico general. Algunos puntos destacables son que pide un saldo mínimo de mil pesos. Pasados tres meses de no cumplirse esta condición, aclaran que puede derivar en la cancelación de la cuenta, o en la invitación a cambiarla por otro tipo de cuenta, una que se te cobre. Aquí debo reconocer que la ficha técnica proporcionada es muy clara. También se distingue entre sus similares, porque aquí aparece que sí dejan hacer transferencias electrónicas. Y por último te dejo los requisitos, que básicamente son los mismos para cualquier cuenta básica. En HSBC puedes encontrar la cuenta bajo el nombre de producto básico general. Aquí en su primer resumen de características, rápido, vemos que incluye una tarjeta con chip, algo que es importante verificar con tu cuenta. Seguro tiene alguna otra implicación de seguridad, como solicitar un NIP para confirmar tus transacciones, o algo más que personalmente desconozco. Pero, la que de primera mano me ha tocado sufrir, es que de no contar con chip, solamente tiene una banda magnética, y esas después de un rato, puede rayarse y por consecuencia, dificultar que las terminales de cobro o que los cajeros la lean. También otro punto que me preocuparía, es que las notificaciones por mensaje y correo, dice que son para movimientos a partir de 1500 pesos. Para evitar sorpresas y cargos no reconocidos, yo prefiero siempre tener notificaciones por pequeño que sea el cargo. Luego, en tu pantalla lo necesario para abrir la cuenta. Finalmente, para Scotiabank, tenemos dos cuentas básicas. La primera denominada, cuenta básica Scotiabank. Algunos puntos en los que se distingue esta. También nos habla de la red de cajeros con otras instituciones financieras. Requiere un saldo mínimo promedio mensual de 1000 pesos, pero aquí solamente te dan un mes antes de notificarte la cancelación. En su cuadro de comisiones, se puede encontrar que, para estados de cuenta, solamente se imprimen y envían a domicilio si la cuenta mantiene un saldo promedio mensual de 2000 pesos o más. Y si además de esa condición, la cuenta presenta algún movimiento por parte del cliente durante el periodo reportado. Y para nuestra última cuenta, un caso especial, porque todavía hablamos de Scotiabank. Podemos ver otro producto ofertado en su sitio web que parece básico, pero enfocado en la recepción de apoyos gubernamentales. La cuenta se llama logra más apoyo. En su descripción general, vemos que menciona casi las mismas características que la anterior, aunque salta a la vista que, además de la red de cajeros, se marca como con una comisión preferente al utilizar cajeros de Bancopel y Multiva. En tu pantalla los requisitos y en su cuadro de comisiones, vemos que el saldo necesario para recibir tu estado de cuenta, incrementa hasta los 10 mil pesos. Ya para no prolongar mucho este video, quise cubrir los bancos más populares, pero no te preocupes, los enlaces a la información de las cuentas de otros bancos también las recopilé. En total se trata de 28 cuentas básicas, cuyos enlaces te comparto en la descripción de este video. Y solamente para encaminarte, aquí en tu pantalla, tablas con los nombres de las cuentas por banco, para que puedas googlarlas si así lo deseas. Recuerda entonces estar al pendiente del video de las tarjetas de crédito sin comisiones.